Definitivamente, una de las mayores sorpresas que nos llevamos al comenzar la saga del torneo del poder fue la inclusión de Freezer dentro de este, pues la noticia nos cayó de sorpresa y fue casi un trolleo por parte de Toy Animation, pues nos habían ilusionado mucho con la participación por fin de Majin Buu en un torneo, fuera del torneo de exhibición que probablemente lo hicieron para mostrar a Majin Buu en batalla y no nos quejáramos tantos de su eliminación o más bien de su reemplazo dentro del torneo del poder oficial. Pues incluso hasta nos ilusionaron mucho cuando Majin Buu se puso a entrenar y se puso con la forma de un Super Buu, incluso las múltiples imágenes que aparecieron de este junto con los demás peleadores dentro del opening e incluso dentro del ending, aunque el ending nos estaba avisando que ocurriría. Aún así, Toei nos cambió completamente el panorama decidiendo una vez más que se quedase dormido, sin la más remota posibilidad de despertar y Goku tuviera que recurrir a resucitar a Freezer para que éste ayudara a participar en el torneo del poder. Esto al principio a pesar de que muchos se emocionaron para volver a ver a Freezer. Una vez más y con todas las posibilidades que esto representaba también sentimos un poco de decepción, puesto que sería la tercera vez que recurren a quitar a Majin Buu. Argumentando lo mismo. Se quedó dormido. Cabe recalcar que en el manga esto no ha sido así en cada ocasión. En el manga únicamente se ha utilizado esto en dos ocasiones. En el anime han sido tres. En el manga no se quedó dormido entre el universo 6 y 7, sino que reprobó el examen que Vegeta sugirió y no pudo pelear. En la resurrección de Freezer pasó por primera vez. En el torneo 6 y 7 pasó de una forma diferente en cada versión. Y ahora de nuevo lo han decidido poner a dormir. En algún momento también se pensó que la decisión de traer a Freezer era cuestionable, pues conociendo al personaje que era un villano no sería fácil que aceptara, aunque al final se arregló todo esto. Inclusive si ya estaban con traer a Freezer, pudieron haber traído algún otro villano que estuviese en algún otro infierno personal para él. Majin Buu es ya bastante fuerte de por sí. Aunque después de separarse del lado maligno perdió gran parte de su fuerza, pero de cualquier forma tendría que tener más o menos la fuerza de un Super Saiyan 2 de la saga de Cell, quizá, o un tanto menos. Majin Buu al igual que Freezer es un prodigio, pero no por las mismas razones genéticas de este último, sino debido a que es un sujeto único en su universo. Es muy hábil en las peleas y aprende las técnicas únicamente con verlas, manipula el Ki de manera bastante eficiente, muchas veces sin comprender totalmente lo que hace. Esto le da bastantes ventajas definitivamente a los entrenamientos que serían mucho más eficientes. Mucho más que en otras razas, como lo podrían ser humanos y Saiyajins, por lo que, aunque haya perdido rápidamente la figura que ganó en unas horas, definitivamente el poder no lo debería perder así de rápido. Aunque quizá en el manga nunca veamos algo por el estilo como su entrenamiento, de hecho no lo vimos. Además de su poder, Majin Buu era una pieza excelente dentro del torneo del poder, pues podía convertir a los enemigos en chocolate. Ni dejarlo sin la posibilidad de actuar, absorber a quienes sean más fuertes que él, claro con cierto límite de una resistencia y regeneración casi ilimitadas. Puede curar a los heridos, sabe magia, aprende técnicas muy rápido y hace un sinfín de habilidades, como por ejemplo en Dragon Ball Z simplemente se alimentaba de una ciudad entera. Incluso hizo bolas una ciudad o diez ciudades enteras para así crear su hogar y mucho más. De hecho, antes de comenzar el torneo del poder para Majin Buu se pudo despertar sin hacer tanto escándalo, puesto que faltaban todavía casi una hora para que el torneo del poder se llevara a cabo. Entonces pudieron haberlos metido en la habitación del tiempo, así de fácil hubiera salido con sus dos meses de dormir. También sabemos de antemano que Whis es bastante hábil, no solo como maestro, sino que tiene métodos y magia bastante interesante. Manipula el tiempo, hacen hacer bebés sin necesidad de un parto. Entonces, ¿cuál sería la dificultad para despertar a alguien? Una vez Majin Buu despertó, lo siguiente que cambiaría sería el ataque del universo 9 hacia Goku y Freezer, pues, si bien este ataque se originó cuando Quitela le informó a Sidra que revivirían a Freezer, un ser despiadado y que además el universo 7 planeaba deshacerse del 9 en un principio. Sidra aprovechó que Goku y Freezer se encontraron solos para mandar el ataque y así no levantar sus pechas. Si Majin Buu hubiese estado despierto, no hubiese habido la necesidad de revivir a Freezer y no hubiese ocurrido todo esto. Una vez dentro del torneo del poder, los comportamientos de Majin Buu que se pudieran haber tomado en cuanto a posibilidades y habilidades, como no son solo convertir en los demás en alguna otra cosa, sino curar, absorber y demás. Por supuesto que tiene un enorme poder de regeneración y algunas habilidades extra que utiliza con esto, puesto que atrapó a Vegeta con su masa corporal junto con algunos otros. De hecho, el simple poder de poder curar a los demás sería algo bastante roto. Sería de mucha utilidad dentro del torneo y esta habilidad incluso la vimos en el torneo de exhibición cuando Majin Buu ayudó a Mr. Satán. Así que no es una habilidad que se ignore así como así, como la absorción, la cual obviamente no iban a poner dentro del torneo si es que Majin Buu hubiese estado. Si Majin Buu hubiese absorbido a todos los que podía, sin duda que hubiese ganado bastante poder, pero seguramente Jiren hubiese actuado tarde o temprano. Si Majin Buu pudiera utilizar todas las habilidades sin problema, prácticamente el torneo hubiera sido demasiado fácil y estaría prácticamente ganado, ya que la mayoría de los participantes no superan el poder que Buu tendría en ese momento, cercano al fase 3. Los únicos participantes que podrían dar problemas para eliminarlo serían Kaelin, Berserker, Hit, Dispo, Topo, Jiren, Anisara, la fusión de Kefla y Hit, y quizá alguna habilidad de alguno de los otros universos como la del Dr. Rota que nunca vimos. Maji y Kyo del universo 3 también sería problemático debido a su regeneración similar a Majin Buu, pero deficiente en cuanto a las habilidades que tiene en comparación a Buu. Con todas las habilidades, Majin Buu prácticamente podría deshacerse de los participantes de relleno como si nada, es decir, el 80% de los participantes del torneo, convirtiéndolos en comida, absorbiéndolos o cualquier otra cosa. Sin embargo, personajes que superen demasiado su poder podrían tener incluso algo de inmunidad como lo que ocurrió con Vegito, es decir, se transformó a Vegito en Chocolate, pero sus poderes siguieron siendo superiores. O igual cuando Majin Buu intentó convertir en Chocolate a su lado malvado pero simplemente le regresó al ataque sin mayor esfuerzo. Aún así podría deshacerse de muchos contrincantes que le causaron desgaste y diferentes habilidades por el estilo. Podría recuperar las energías de Oku y Vegeta que prácticamente sin descansar recuperan el Super Saiyan Blue y ahora imagínense con un Majin Buu que los cura en cada momento. Sin embargo, si un Majin Buu hubiese llegado a enfrentar a algún rival como Jiren o Hied, incluso Kefla se vería superado en gran medida y correría el riesgo de ser eliminado, por lo que también dependería mucho de la suerte. De no llamar demasiado la atención puesto que realmente sería un enemigo totalmente peligroso y seguramente los más fuertes recurran a derrotarlo lo antes posible. Para no perder tantos integrantes, igual podrían haber ocurrido una buena combinación para proteger a Majin Buu. Si a Majin Buu lo nerfearan y no lo dejaran utilizar todo el poder de regeneración, habilidades para curar y demás, entonces pues realmente que hubiera participado. De hecho por esto no ha participado, es demasiado. De esta manera Majin Buu solo atacaría cuando fuese necesario y a quien fuera necesario. Si solo se limitaran a tener a Majin Buu para curar a los demás peleadores realmente que sería bastante útil. De hecho si hubiesen tenido más tiempo para elaborar el torneo del poder seguramente que hubiesen hecho algo similar a lo que vienen siendo los juegos cooperativos, es decir alguien que cura, alguien que cubre, alguien que ataca. De que me resulta bastante extraño que absolutamente nadie dentro del torneo tenga la habilidad de curar a sus compañeros o algo así. Un ejemplo muy notorio sería cuando el universo 9 decidió ir por todo con Goku y Vegeta, pues tuvieron que transformarse en Blue prácticamente desde el inicio. Majin Buu pudo haber ayudado ahí haciéndose cargo sin problemas del universo 9. No creo que el veneno le hiciese algo a alguien como Majin Buu, pues sería inmune prácticamente. Sin embargo hay personajes que definitivamente se darían cuenta de esto. Es decir, podríamos tener algo como Pokémon por aquí. Sí, Frost y la venda no serían nada efectivos en contra de Majin Buu. El veneno no podría actuar de ninguna forma. Aunque claro, Frost no podía utilizar su veneno dentro del torneo. A diferencia de Vegeta, Majin Buu probablemente no hubiera tenido muchos problemas con Majin Buu. Pues Majin Buu puede moldear su cuerpo fácilmente y estirarlo a ser casi inmune a los impactos de golpes. Aún así, Frost hubiera tenido la oportunidad de lanzar el Mafuba y es la única forma en la que podría haber hecho algo en contra de Majin Buu. Otro de los momentos claves sería después de la pelea de Goku contra Jiren, pues aquí recordemos que Goku estaba totalmente cansado. Incluso para ponerse en pie y aunque Freezer le dio un tanto de energía. Si Majin Buu hubiese estado ahí, lo curaría junto con los demás y prácticamente estarían como nuevos hasta el final del torneo del poder. Si lo hubieran ayudado y dejado en un mejor estado, por lo que todas las batallas siguientes hubiesen resultado muchísimo más fáciles. De igual manera, cada participante estuviera casi derrotado. Y sin energías, Goku podría recuperarlo, logrando que el universo 7 avanzara muchísimo más rápido. Y cuando únicamente quedaran Jiren, Dispo y Topo aquí es bastante seguro que Majin Buu sería eliminado. Pero debido a que Goku y Vegeta estarían totalmente en condiciones perfectas, tendrían una oportunidad muchísimo más grande en contra de Jiren. Incluso si es que no nerfearan a Majin Buu y pudiera absorber a otros. No cabe duda que a pesar de haber elevado mucho el poder y todo lo demás. Además, Majin Buu no está hecho para entrar a torneos o cosas por el estilo. Al menos tan importantes como este, puesto que da una ventaja significativa para dicho universo. ¿Crees que en un futuro, a pesar de que Dragon Ball Super ha llegado al final, lleguemos a tener una nueva saga con esta nueva saga presentándonos por fin al Majin Buu que tanto queremos ver peleando dentro de la serie? Es posible, puesto que tendremos también a Up seguramente. Después de la película de este 2018, sabremos todas las respuestas a estas preguntas. Así que estate atento, que obviamente te traeremos dicha información. ¿Qué opinas tú? ¿Qué hubiese pasado si Majin Buu hubiese estado ahí? ¿Llegaría al final? ¿Los demás se enterarían y no dejarían que este personaje llegara al final? ¿Podrían absorber o algo por el estilo? Me encantaría tu opinión en la caja de comentarios. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejaros tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás. Y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. Y nada, un abrazo con cariño de Majin Buu. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.